¡Venga, ¡fuera! ¡Fuera, sí, señor! ¡Aquí salió! ¡Cómese a los bucaderos! ¡Fuera, sí, señor! ¡Listo! ¡Fuera, sí, señor! ¡Qué es lo mismo! ¡Así, señor! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Una puta raíz! ¡Qué, está haciendo el palo! ¡Es un pedazo! ¿De dónde quedaron? Estaban en mi seguro en el museo Ok Cinco, muy bien. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí viene, sí, señor! ¡Bromero Brian de Altavista, sí, señor! ¡Venga, señoras y señores! ¡En la número de por venir! ¡Fuerte los aplausos! ¡Toro! ¡Llega este toro de don de cirujano para Kevin Infante de Montión, Nayarit, sí, señor! ¡Mueros de Juan Carlos! ¡Ahí va! ¡Y viene en su representación Alan Esparza, amigo Miguel! Dos grandes hermanos de Ameca, Jalisco. Damas y caballeros, espero que tomen su posición y que saluden a todos y cada uno de estos clientes que como ya los acostumbramos a tener en muchas ocasiones, buenos agarrones. Y nosotros soy un soporte de chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y... ¡Que tu monta la he dado por buena! Esta es la tradicional fiesta histórica de Altavista, Nayarito. ¡A la antigüedad! ¡A la antigüedad! ¡A la antigüedad! ¡Ponte la canción! ¡A la punta, viva, disfá, y fuerza! ¡A la izquierda, la izquierda, se le da por hacer el patrón, amigos! ¡Fuiga, fuiga, fuiga, fuiga! ¡Bucadoros! 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 ¡El pueblo pierde la serencia! ¡El pueblo que empieza a gustar, se va a estar derrota! ¡Los bucadoros! ¡Los bucadoros! ¡El pueblo que empieza a gustar, se va a estar derrota! ¡Fuiga, fuiga! ¡Fuiga! ¡Fuiga, fuiga, fuiga! ¡Fuiga, fuiga! ¡Fuera, fuiga, fuiga! ¡Fuera, fuiga, fuiga, fuiga! ¡Fuera, fuiga, fuiga! ¡Gracias! 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 ¡Kracias! Tessikopelin El todo empieza a nadiviarlo, el todo empieza a chicopearlo para la derecha y le mete el cambio, los giran repetidos, Capomero, 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 Capomero y automista. En este duro que parece que se lo está llorando, vamos y caballeros, parece que no quiere nada. Este señor general, reciente de la escuela, grande de este presidente, cuidado Miguel, cuidado, cuidado Miguel, cuidado. El jugante está comprometido con pasar a Capomero, échale la mano muchachos, échale la mano Capomero, cuidado, cuidado. ¡Gracias! 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 Esperando solamente haya sido un susto. ¡Legendario! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey! ¡Muerta! ¡Aquí salió legendario, ya le manda la vuelta Omar Sainez, ya lo conoce Omar Sainez! ¡Legendario! ¡Los Bucaneros! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver Omar Sainez! ¡El doña por nuestro pueblo guardando la vertical! ¡Parece que se está yendo mal! ¡Parece que no están perdiendo! ¡Agárrense Omar! ¡Agárrense! ¡Apúrrense! 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 ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¡Sí, señor! ¡Omar Saides! ¡Haciendo la histórica, muchachos! ¡Solito con este momento del desenlace! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Solito con este momento!